Quería referir que en estos días falleció el padre Morreci no porque era cura, sino porque era el padre que acompañó a las madres de Plaza de Mayo falleció a los 85 años y bueno, realmente es una pérdida porque dejó de acompañar a las madres en su marcha de los pueblos Bueno, yo en primer lugar me quería referir a un plan que está orquestado para encarcelar a todos los líderes progresistas de América Latina A Evo le tiraron un hijo muerto después siguieron, hace un par de días o ayer creo que fue siguieron con Luna, el último de los muercados porque ya no lo tenemos ni a Néstor ni a Chávez y continúan acá en la Argentina encarcelando a Milagros y ahora pretenden hacerlo con Cristina porque ahora van a desempolvar la causa misma para tratar de comprometer a Cristina apareciendo este espía que tenía a la captura y no se sabe por qué, misteriosamente pudo ingresar al país dado que tenía a la captura nada menos que por Interpol tiene varias causas pendientes y resulta que incluso se da el lujo de aparecer en un programa de televisión y acá a todas luces hay un proyecto que encabeza el fiscal Sanz que fue uno de los promotores de 18 y que comenzó ya con el tema de reabrir la causa y finalmente la jueza lo pasa a la justicia federal cuando sabemos que Comodoro Pi es una cueva del partido judicial donde realmente van a tratar de comprometer a Cristina y lo que no tenemos que permitir es que si ya Cristina va a ser citada a Comodoro Pi yo los convoco a todos los compañeros Carta Día y podamos estar presentes en un abrazo solidario para que no se termine de concretar semejante acto bueno, lo que me preocupa realmente es que, como decía Perón estamos llenos de dirigentes y no tenemos conductores realmente es muy preocupante la facilidad de los dirigentes políticos y sindicales realmente lo que está ocurriendo con el movimiento obrero al poncín por mucho menos le hicieron varios palos y realmente la situación por la que se está atravesando realmente es crítica ya estamos en el orden de alrededor de 100.000 despidos tenemos 60.000 despidos alrededor de 60.000 despidos en la actividad pública y unos 40.000 se calcula en la actividad privada realmente, fíjense que es una suma muy elevada para solamente 80 días de gobierno quiere decir que realmente si en 80 días están haciendo todos los desastres que están haciendo no podemos permitir que se avance más en el tiempo porque nos van a dejar realmente ni los cimientos del país esta gente así que así que lo que me sorprende es que incluso se están replegando todas las fuerzas que militan en el sector nacional y popular y son víctimas además de diversos enchandados por ejemplo en el caso del movimiento obrero se sentaron arriba de la caja las obras sociales y están chantajeando con eso y en el caso digamos de los dirigentes sindicales están presionados por los gobernadores por el tema de la coparticipación con lo cual en la Cámara de Diputados y de Senado hoy nuevamente está circulando la banica compañera realmente es muy preocupante lo que va a ocurrir porque van a llegar a blanquear todos los DNU que fue una manifestación concreta de lo que significó el régimen militar porque no funcionaba el Congreso y realmente los militares gobernaban a través de medidas necesidad y necesidad de urgencia esto y esto hace que obviamente como dijo un compañero que me precedió es preocupante el tema de la institucionalidad y además también están operando fundamentalmente sobre la justicia que la están optando totalmente y lo que era antes un partido judicial hoy se está transformando en la dictadura judicial realmente es muy preocupante la cooptación que están haciendo de la justicia a través de operadores por ejemplo en la Cámara de Senadores y Diputados tienen un Montenegro que se llama Monzó y en la Cámara y el que tiene digamos operando en la justicia es nada menos que el presidente de Bocalipsis así que realmente están operando en todos los sectores para poder afianzar este contramodero ¿no? al nacional y popular y que realmente también operan también sobre el partido justicialista porque están Macri lo está tratando de promocionar como dirigente del partido del PJ ¿no? a Massa cuando sabemos que Massa proviene de la UCD es decir quieren suplantar una dirigencia de un partido que como decía Perón es un resorte de mecanismo electoral y Perón decía que lo importante es el movimiento primero la patria después el movimiento y finalmente los hombres y acá realmente le decimos que si se quieren quedar con el PJ que se jebe nosotros vamos a ir militando en el movimiento compañeros lo que quería les voy a tirar algunas cifras que realmente de lo que hace ya lo que va a ser las paritarias ¿no? es preocupante la actitud de dos compañeros sobre todo el compañero Víctor Santamarina que acaba de firmar para los porteros por el 24,5 por 8 meses y también es muy preocupante lo que está ocurriendo también con el empleado de comercio que acaba de firmar por un 20% por 6 meses cuando el calor en la CGT estaba diciendo que el piso iba a ser del 35% y ya vemos que algunos compañeros ¿no? a los cuales los cuales son chantajeados por el gobierno están firmando por muy por debajo de lo que es el 40% ¿no? que está reconociendo incluso algunas consultoras que son propersas al gobierno están reconociendo como inflación es decir están nuevamente los precios están subiendo por ascensor mientras los salarios van a subir por escalera fíjense que en 12 años de gestión del gobierno nacional y popular se dio contrariamente otra ecuación es decir los salarios subían por ascensor y los precios por escalera por eso que eso fue lo que creó un círculo virtuoso y fortaleció un mercado de consumo ¿no? que dio lugar a mayor producción tener mayor valor adquisitivo el salario y de esa manera poder crear un modelo que a lo largo de estos 12 años tenemos que decir que el dólar que tanto preocupa como moneda cuando asumió Néstor estaba a 13 pesos cuando dejó el gobierno Cristina lo dejó a 9 es decir en 12 años 6 puntos y en apenas 80 días el dólar trepó de 9 pesos a 16 pesos esto creo que bastante confundente ¿no? en relación a lo que significó la evolución en estos 12 años a pesar digamos del discurso agresivo y mentaz que estuvo el presidente de la nación en la inauguración de las sesiones de la Cámara de Diputados bueno muchas gracias compañeros aplausos 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 aplausos